Mi sueño olímpico empezó en el 2008, cuando había tres grandes guerreros participar en bicicross. Y en ese momento pensé, yo quiero estar ahí. Empecé a trabajar y a luchar por mi sueño. Fueron muchos años de preparación, sacrificios, para así poder llegar a Río 2016 y Tokio 2020, donde gracias a Dios logré dos medallas olímpicas. Sabemos que ir a unos Juegos Olímpicos es el sueño de todos los deportistas. Y yo soy uno de los afortunados que logro ir. Prepárate, lo mejor está por llegar. ¡Gracias!